Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Paulina Larcón y soy facilitadora del Museo Interactivo Mirador. Este Manos a la Ciencia es especial. Está dirigido a los más pequeñitos de la casa. Y es por eso que tú, si tú el que está viendo este video, debes poner mucha atención para replicar esta actividad junto con ellos. Ahora, es importante que los dejes de explorar, que puedan hacer todas las preguntas que ellos crean que son necesarias para así encantarles con la ciencia. ¿Estamos listos? ¡Vamos a experimentar! Los materiales que vamos a necesitar son una chomba o chaleco, globos y papel picado. Ahora que estamos listos, vamos a hacer nuestra actividad. Lo primero que tienes que hacer es inflar el globo. Una vez inflado el globo, hay que frotarlo con la chomba o el chaleco. Así que hay que frotar unos 10 segundos. Cuando sienta que está listo, lo acercamos a los papeles. Vamos a ver qué sucede. Probemos con mi pelo. Puedes probar con el tuyo también en tu casa. Para un lindo look. Y ahora, acercamos el globo a los papelitos. En este momento pueden aparecer preguntas de, ¿por qué los papeles se sintieron atraídos por el globo? ¿Por qué sucede esto? Bueno, principalmente cuando frotamos el globo con el pelo o la chomba, lo estamos cargando eléctricamente. Esta carga hace que los papeles se sientan atraídos hacia el globo. Lo mismo sucede cuando te quitas un chaleco y quedas como cargado de electricidad. Y al tocar una manilla de una puerta, te da la corriente. Si quieres, podemos seguir explorando. ¿Qué pasará si acercamos el globo a un chorro de agua? Con la electricidad estática puedes hacerles creer incluso que tienes poderes mágicos. Tomas el globo, lo frotas. Lo dejas y acercas tus manos. Esperamos que puedan replicar este experimento en sus casas y los invitamos a explorar. Que ocupen otras cosas de plástico además del globo. Y que la ciencia no se detenga. ¡Suscríbete al canal! Gracias.